Vamos ahora a Guatemala, no para hablar de la situación política actual en cuanto a la asunción del nuevo presidente, sino también, en este caso, para hacer referencia a un expresidente que ha aceptado los cargos por los cuales la justicia de ese país lo estaba investigando. Me refiero a Otto Pérez Molina, que ha aceptado hoy los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le imputa y que fueron cometidos durante su mandato. Su mandato transcurrió entre los años 2012 y 2015. Él dijo, acepto, acepto los tres delitos que se me imputan, lo dijo ante la jueza Eva Recinos, que va a emitir su sentencia próximamente. Pérez Molina, recordemos, renunció a su cargo en el 2015, luego de varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno, junto a la de todo su gabinete de aquel entonces. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!